Pero antes de entrar a Centroamérica por Nicaragua, el huracán Iota tocó la zona caribeña de Colombia, marcado con categoría 5. En la isla de San Andrés se grabaron estas imágenes de la fuerza desatada en el mar con olas de semejante tamaño que hielan la sangre. Pero el huracán Iota no es el único que lleva varias semanas castigando algunas zonas de Colombia que pasa por una fuerte temporada de lluvias catastróficas. Además de varios muertos y desaparecidos, hay miles de personas evacuadas. Los departamentos de Antioquía y Chocó son los más afectados. El presidente colombiano Iván Duque se expresaba así después de una primera evaluación de los daños. Y en equipo estamos viniendo a expresar solidaridad. Hoy hemos visto testimonios desgarradores, muy tristes de familias que debido a la avalancha perdieron sus seres queridos, perdieron también su forma de vivir. Y estamos acá para ayudar. En otra de las islas de Colombia, en Providencia, se calcula que el 98% de sus infraestructuras están completas.